Gracias Alejandra y en medio de la preocupación que los anuncios del presidente Donald Trump han generado entre inversionistas extranjeros, principalmente mexicanos, hoy el nuevo secretario de Estado en Teja, Rolando Pablos, hizo un importante anuncio. El funcionario, segundo en importancia en el gobierno estatal, dijo que México es el principal socio comercial de Texas y que los vínculos con empresarios de ese país serán más fuertes. Mira, para nosotros en Texas, México es nuestro socio número uno y la relación tiene que seguir adelante, la tenemos que fortalecer, a pesar de todo lo que vemos y escuchamos, nosotros tenemos mucha confianza, mucha fe de que todo va a salir muy bien. De origen mexicano, Pablos llegó a Texas siendo muy joven, estudió administración en la Universidad St. Mary's, obtuvo su maestría en la Universidad de Texas, estudió hotelería en la Universidad de Houston y obtuvo el título de negocios y abogacía. Como secretario de Estado tiene a su cargo la relación de Texas con los gobiernos de otros países, particularmente México y América Latina. Bueno, Texas es uno de los mejores estados en Estados Unidos en donde uno puede venir a hacer negocios. Es una, es un gobierno estable, es una economía muy estable, la número 10. Es una economía décima a nivel mundial, tenemos una economía diversificada y en las ciudades grandes como en Houston, como en San Antonio, Austin, Dallas, El Paso, pues se ve mucha oportunidad en el ámbito de comercio internacional, especialmente con México. El secretario Pablos mantiene estrecho contacto con funcionarios mexicanos de alto nivel, lo que podría abrir nuevas opciones políticas, económicas y sociales con ese país. Tenemos información, una pareja fue encontrada sin vida en Gala.